Música Estamos en vivo en el canal Estamos en vivo, estamos en vivo, saludos para toda la gente por ahí que se está conectando Saludos a todos de parte de su amigo Pavel Moreno, gracias por conectarse, gracias por seguirme, por apoyarme Y aquí estamos, miren, en la oficina, aquí estamos en Depa Gusto Aquí está mi compa Chiquilín, mi compa Edgar Dándole un poco de música a todos los vecinos, pero vemos que nadie sale, al contrario, todos se metieron y cerraron las ventanas y cerraron las puertas Que usan en cualquier cedilla A lo mejor les molesta un poco el ruido, pero pues con mucho gusto vamos a no dejarlos durmiendo Ah, me tiraste pronto todavía Pero ya voy a terminar Estamos transmitiendo en el canal de mi compa Chiquilín Ahí en el lista de Chiquilín Y pues quiero saludarlos Pasé a saludarlos Quiero decirles que ya Pronto llegamos a los 500 mil En el canal de mi compa Chiquilín Muchas gracias a toda la gente que me ha estado apoyando Muchísimas gracias a los que dejan por ahí los comentarios Sean buenos, sean malos, todo se vale Diferentes opiniones, saludos a todos Muchísimas gracias Y voy a hacer por ahí unas rifas, unas cachuchas Próximamente ese mismo día que lleguemos a los 500 mil Voy a hacer un video y les voy a explicar cómo va a ser las rifas, son estas cachuchas Y de ahí también vienen otras supresitas Ahí para que estén bien pendientes Los vamos a escoger al azar Entonces para que dejen sus comentarios Para que dejen ahí su respectivo comentario Ahí vamos a escogerlos al azar, así para no batallar tanto Vamos a, vamos a Nos vamos a regalar unas 15 cachuchas Mucho gusto para la gente Y gracias de verdad, muchísimas gracias a todos No tengo con qué pagarles más que agradeciéndoles Y pues haciendo lo mejor posible Gracias, gracias a todos Y continuamos con mi compa Chiquilín Los dejo a usted unas palabras, diga unas palabras Chiquilín por favor Bueno, aquí estamos en Culiacán, Sinaloa en esta noche Noche bonita aquí en Culiacán Aquí está el viejón, Pavel Moreno Dándonos en alta a los vecinos de aquí en Culiacán Y seguimos ¡Gracias! 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 Saludos, saludos a todos Gracias, gracias por el gran apoyo Y aquí andamos, aquí seguimos transmitiendo Ahí está toda la gente Muchísimas gracias también a todos los que me apoyaron ahí Con la cuestión que andaba preguntando por Gilberto Muchísimas gracias también Ya lo sacamos adelante, bendito sea Dios Pues que está el tiro Gilberto Muchísimas gracias a todos los que Pues ahí anduvieron preguntando A la gente que se quiere echar la vuelta Pues... Gilberto ya se está poniendo al 100 En unos días más Pues va a hacer su vida Pues ya... Normalmente Obviamente con los cuidados Y bendito sea Dios Pues que... Está el tiro Gilberto Hay Gilberto para rato Y muchísimas gracias a todos los que... Los que me han apoyado Saludos al chino piloto que se metió Compa chinito piloto Un gran saludo para usted Mi gran amigo chino Ahí para que lo sigan a mi compa chino Un gran saludo para él Buen nombre seguro que sí Para él y para su señora Sus niñitos seguro que sí Un gran saludo para todos ellos Buenos amigos Vamos... Ahí para abajo... Para arriba... Si empujas para abajo... Es que entre las nubes... Pariente mi primo... Japón es conmigo... Y también el novio... Que siempre está el tiro... Y a mi lees familia... Mi compa Silvino... Que estoy en Culiacán... Siempre soy bienvenido... Mi compa chino... Un gran saludo para él seguro que sí Saludos al guachino... Mi compa Margarito Music... Un gran saludo para él... También le quiero comunicar... Ahí para que... Ella va a cumplir... Si Dios quiere... Muy pronto... El millón de suscriptores... En mi compa por ahí... Mi compa Margarito... Que gana mi compa Margarito Music... Una saludo para él... Y cuando cumpla... El millón de suscriptores... Vamos a ir hasta Oaxaca... Vamos a ir a grabar videos por allá... Vamos a ir a conocer por ahí... La tierra de mi compa Margarito... Vamos a ir a echar unas cancioncitas... A la tumba... De la mamá de mi compa Margarito... Ahí... Con mucho gusto... Vamos a ir a cumplir ese deseo que tiene él... Y con mucho gusto... Se lo vamos a cumplir... Así es que... Ayúdenos para que llegue rápido... Mi compa Margarito... Para irnos para Oaxaca... En caliente... Con mucho gusto... Vamos a ir hasta Oaxaca... Un gran saludo para la gente de... De Oaxaca... La gente de Guerrero... La gente de Chapas... Todo el sur por allá del país... Un gran saludo para todos ustedes... Y para que estén bien pendientes... Ahí... Síganlo... Compartan por ahí los videos de mi compa... Para irnos para Oaxaca... Porque ya te van a ir a... A comer por allá... El mole muy bueno que hay en Oaxaca... También... Vamos a ir a Oaxaca... Oaxaca también... A conocer... Bueno... Ya conozco yo... Pero vamos a ir a los que no conocen... Porque yo se los voy a mostrar... Con mucho gusto... Saludos para todos... Aquí andamos... Gracias por el apoyo nuevamente... Y estén pendientes... Vamos a... Este... Rifar las cachuchas... A los 500 mil... Suscriptores en mi canal... Ahí que estén bien pendientes... Saludos... Ánimo chavalones... Hasta la próxima... Vamos...